Hola, les saluda Norma Vázquez y Luis Garrafo Ramírez de la Dirección de Comunicación Social del Tribunal Supremo Electoral. Y les presentamos la próxima información de su interés. A finales de noviembre concluye el ciclo de formación que ha desarrollado el Instituto Electoral por medio del Departamento de Capacitación Virtual. El proceso de este año ha permitido llegar a 30.490 participantes quienes se han inscrito en los diferentes cursos impartidos desde la plataforma educativa www.aulavirtual.tse.org.gp-moodle. En la oferta académica se tratan temas como cultura de paz, ciudadanía de las mujeres, contenidos de la ley electoral y de partidos políticos, como los medios de impugnación. Además, temáticas como la gestión de gobiernos escolares, liderazgo, incidencia política con enfoque de género, empadronamiento y participación ciudadana, juventudes y participación política, entre otros contenidos que fortalecen los conocimientos y las capacidades, tanto del personal de la institución como de particulares interesados en la temática cívico-electoral. Los cursos son virtuales y gratuitos de amplia participación. Te invitamos a estar atentos a la oferta educativa para que puedas fortalecer tus conocimientos en materia cívico-electoral. La oferta académica se expone la primera semana de cada mes por medio de la convocatoria que se hace desde nuestra página del Tribunal Supremo Electoral. Y tras concluir con el proceso electoral, la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos ha iniciado con la recepción del informe final de gastos de campaña política. Las diferentes organizaciones políticas tienen hasta finales de enero de 2024 para presentar el informe. La licenciada Diana Palencia, directora de esta unidad, amplía la información. Empieza a correr el plazo para la entrega del informe de campaña consolidada. ¿Qué quiere decir esto? Que este informe debe de reportarse todos los ingresos y gastos que se obtuvieron, así como el detalle de los financiistas, los montos y los documentos que amparan toda esa campaña electoral. Este informe se presenta dentro de los tres meses siguientes de concluido el proceso electoral. Por eso, desde ya pueden hacer entrega de este informe las organizaciones políticas. Hemos compartido con ustedes importante información que se ha desarrollado esta semana en el Tribunal Supremo Electoral. Y les invitamos a continuar informándose en las redes sociales oficiales del Tribunal Supremo Electoral.